Bien, hoy es 31 de mayo del 2022. Muy buenos días a todos. Estamos en la materia de psicofisiología, grupo BIO 150 2D. Para hoy día tengo dos cosas. Primero, avanzar con el tema que nos competen en el programa analístico y segundo, hacer las tutorías del experimento. Me voy a quedar en la primera parte sobre lo que nos toca hoy día. El componente que vamos a avanzar, como bien dice nuestra maya, nos vamos a quedar justamente en el sistema endocrino. Para los que no nos tuvieron en la anterior clase, el sistema endocrino está muy vinculado al sistema nervioso. ¿Cómo es que se vincula al sistema endocrino? Se vincula a través de lo que es una glándula que nosotros conocemos como hipófisis. La hipófisis está muy vinculada al hipotalo. Solo para que nos quede una referencia, voy a ir directamente aquí al sistema nervioso para que puedan ver. Justamente dentro de lo que va a ser el tercer ventrículo, vamos a ver que está todo el sistema de las amígdalas. Y estas amígdalas las vamos a encontrar nosotros que van a cubrir en esta red neuronal un principal núcleo que lo denominamos el hipotálamo. Como ustedes sabrán, el hipotálamo está vinculado a la hipófisis. Esta vinculación va a generar que vamos a tener todo lo que se denomina en psicofisiología netamente el sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino en este capítulo 4 que vamos a ver? No es nada más ni nada menos que un conjunto de glándulas, un sistema de glándulas que secretan internamente a nivel hormonal en todo el torrente sanguíneo de los humanos. Justamente en este sistema hormonal, como ustedes pueden ver, ahí está el hipotálamo que es una de las principales glándulas desde la pituitaria hasta el tema de las gónadas, que son los ovarios, el útero y los testículos, que van a promover una red de hormonas a lo largo de todo el cuerpo. Este sistema hormonal que va a influir tanto en órganos y tejidos, vamos a estar influenciados por las hormonas a lo largo de toda nuestra vida, todos los seres humanos. Nadie puede decir que está libre de las hormonas. Esto nos va a regular desde la velocidad del crecimiento, los tejidos, el metabolismo, los órganos sexuales, todo lo que tenemos en nuestro sistema humano, dentro de todos los sistemas que tenemos. Va a regular desde esta voz, esta barba, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, los senos, el pecho, el cuerpo, desde hasta lo que nosotros vamos a comer si nos pone con más masa muscular, menos masa muscular, nos va a regular el sistema endócrino. El sistema endócrino va a estar muy ligado con algo que nosotros hemos visto en psicofisiología, que alguien me puede decir que podría ser lo que estudiamos en psicofisiología para hacerlo participativo esta mañana. ¿Alguien se acuerda que estudiamos en psicofisiología? A ver, tengo mucha gente aquí presente. Hoy día es una mañana fría, pero hay bastantes personas aquí acompañándome. Tengo aquí a Gladys Lorena, no sé si usted me escucha Gladys. Gladys. Buen día. ¿Cómo está usted Gladys? ¿Se acuerda que estudia la psicofisiología? Bueno, en sí, este... Eso, cuénteme. Bueno, lo que más se me ha quedado a mí es la parte de la sinapsis en sí, ¿no? Lo que viene a ser la... De neurona, neurona, bueno. Eso en sí, licenciado. Muy bien, muy bien, gracias Gladys. ¿Alguien más tiene algún recuerdo? La tengo ahí, Isabel Limachi. Isabel, ¿cómo le va? Buen día. ¿Escucha? ¿Me oye? ¿Me siente? Isabel. Isabel, ¿usted se acuerda que estudia la psicofisiología? A ver. Voy a... Voy a hacer una pausa porque veo que... No se acuerdan que estudia la psicofisiología. Nadie, qué verdadera idea. Pues voy a ir otra vez nuevo hasta ahí, ¿no? La psicofisiología, no se olviden que es la ciencia que está encargada de analizar las bases fisiológicas de los procesos psicológicos, ¿ya? Es decir, se encuentra en examinar el modo que las actividades psicológicas producen repercusión en la vida fisiológica, ¿ya? O sea, que las emociones afectan en nuestro organismo, ¿no? Eso en otras palabras, ¿ya? Por favor, que nadie se olvide. Entonces, ¿cómo es que estas emociones pueden repercutir en tu organismo? Pues sencillamente, ¿no? Van a repercutir en todo lo que va a afectar en tu organismo. Y aquí viene el sistema endócrino, ¿no? Que justamente tiene las hormonas que secretan en el organismo, diversas hormonas que van a estimular diversos procesos en nuestro organismo. ¿Se acuerdan que yo siempre les doy el ejemplo típico de la menstruación? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿cómo estas gónadas pueden ser afectadas en tu menstruación? ¿Cómo por un hecho hormonal psicológico va a verse afectada una menstruación que es un ciclo menstrual, ¿ya? Esto es nada más el sistema endócrino, ¿no? O sea, ¿cómo la psicofisiología va a encargarse de estudiar esos procesos psicológicos que van a afectar en tu organismo fisiológicamente, ¿ya? Hasta aquí les queda esta idea, por favor. Necesito que esto... Me manden un dedo hacia arriba, a ver si les queda la idea. Los que están despiertos, tengo 20 personas despiertas. A ver cuántos están despiertos. Un dedito hacia arriba. Muy bien, muchas gracias. Veo que sí, ahora sí. Si alguien tiene pregunta, levante la mano, ¿ya? Y continúo, ¿ya? Bien, entonces yo les decía que la psicofisiología va a influir en los procesos que están marcados por las emociones. El sistema endócrino va a regular todo un proceso hormonal en todo nuestro organismo a través de una influencia que es el hipotálamo, ¿ya? Entonces este sistema endócrino netamente va a estar vinculado al sistema nervioso. Por eso era que yo les decía que el hipotálamo, que también está vinculado al sistema nervioso, no se olviden que está vinculado al sistema de las amígdalas. Justamente va a estar vinculado a las emociones. ¿Cómo es que las emociones van a gobernar nuestras vidas y que esta nos va a enviar señales químicas netamente hormonales que van a tener que ver en nuestro torrente sanguíneo para modular todo lo que nuestro organismo hace? Desde el crecimiento, la voz, el cuerpo, inclusive hasta si subimos o bajamos de peso. Yo hablaba esto porque ahora en el mundo entero está muy de vogue el tema de los problemas alimenticios, ¿no? Que justamente están gobernados ahí por la tiroides y que a veces no le tomamos mucha atención, ¿no? Y que a veces pensamos que es ansiedad y por eso estamos subiendo de peso, ¿no? En realidad tiene que ver cómo este sistema endócrino regula nuestras hormonas. Obviamente que eso va a estar vinculado a nuestras emociones y eso no lo vamos a negar nunca, ¿no? Que justamente estos procesos fisiológicos van a estar vinculados a las emociones. Por favor, nunca se olviden que la psicofisiología tiene que ver con eso, ¿no? Cómo las emociones gobiernan a tu sistema fisiológico, ¿sí? Le queda ahora... ¿Dónde está la compañera? ¿Por qué me la voy a buscar? Creo que lo tengo aquí, a ver... ¿Dónde está mi compañera Gladys? Ahora sí. ¿Gladys le queda ahora? No sé si está ahí Gladys. Sí, licenciado. Muy bien. Y Isabel Imachi, que nunca me encendió el micrófono, ¿ya lo puede encender ahora? No la escucho, Isabel, pero parece que está perdida. Lo tengo pendido, licenciado. Ajá, ya. Bueno. Y le quedó, Isabel, aprovechando que ya la escuché ahora, ¿le quedó la idea de qué estudia la psicofisiología? Sí. Ahora sí, más o menos, voy a repasar más. Ok. Espero que los experimentos sean mejores, ¿no? Bueno. Entonces, para mí es importante esto, porque en realidad en los experimentos se debe comprobar todo este proceso, ¿no? O sea, y es aquí donde yo quería hoy día un poco entrar a la tutoría de los experimentos, porque estoy viendo que los experimentos los están guiando por otros lados, ¿no? Y no se olviden que esta materia es práctica, así que tenemos que hacer un experimento, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, que el sistema endócrino va a estar muy vinculado al siguiente tema que tiene que ver con las emociones, ¿no? Cómo las emociones van a estar reguladas justamente por esto que acabo de decir, ¿no? O sea, si la psicofisiología estudia este vínculo entre emociones y organismo, que nos va a generar justamente cómo nuestro organismo va a verse afectado, ¿no? Entonces, cómo es que las emociones, ustedes tenían una tarea aquí sobre emociones, que yo creo que sí la han hecho, hasta estas horas del partido ya está hecha, seguro. Entonces, ustedes verán que hay diversos autores, tanto de James, que Boer, McLean, Linsen y Bifactorial, que han generado teorías sobre las distintas formas de ver las emociones, ¿no? Ellos hablan de que las emociones justamente están vinculadas a esto que acabo de explicar hace ratito con el sistema endócrino, ¿ya? Cómo las emociones en este sistema de las amígdalas va a generar principalmente tres emociones básicas que tenemos los seres humanos, ¿no? De miedo y de amor, ¿ya? Y que cuando no estamos en ambas acciones nos generamos un proceso neutro que es el estar inmóvil, no tener ningún tipo de reacción. Se van a dar cuenta que los seres humanos, todos, desde Isabel, Gladys y yo, ante una situación de miedo o de pánico, vamos a tener tres tipos de reacciones. O huir, atacar, o quedarnos estáticos, no saber qué reaccionar. Son las tres reacciones básicas que tenemos los seres humanos al hecho de no saber cómo actuar nuestras emociones, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros estamos viendo desde lo que es el sistema endócrino hasta el tema de las emociones, ¿no? Cómo las emociones van a regular justamente lo que yo les decía hace rato, nuestro organismo a través de los procesos fisiológicos, ¿ya? Básicamente es eso. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o un comentario? Si no hay duda, me voy a quedar hasta aquí para entrar a la tutoría de los experimentos que están siguiendo. Y aquí quiero darles algunas recomendaciones, ¿ya? Me voy a quedar hasta acá para... Bueno, hoy día tengo 20 personas en sala, así que espero que podamos tener una buena tutoría en cuanto a los experimentos, ¿ya? Me voy a centrar aquí porque si se acuerdan en los experimentos... Oh, perdón, hay algo que está... Me hacen acuerdo de que no les había pasado al... Al grupo... La sesión grabada, perdón, ahí se las paso. Lo bueno de la tecnología es que siempre te hace acuerdo cuando tú te olvidas, ¿no? Cuando uno se olvida. Ahí le estoy pasando la sesión grabada, perdón. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Bien, en la parte de los experimentos, todos han avanzado hasta el segundo paso y yo felicito a los que han hecho su aporte. Tengo algunas críticas, pero hoy día vamos a pasar al tercer paso. Ya he visto que un grupo ya también está en el tercer paso, así que qué bien, ¿ya? Aunque mal, pero qué bien. Ok. Dice, el tercer paso es elaborar una hipótesis. Para esto tienen que definir el tipo de hipótesis, según como lo muestra en el libro de metodología de la investigación, el capítulo 6, en el libro de San Pieri, ¿ya? Luego, cuando usted define su hipótesis, tiene que establecer las causalidades, o sea, hacer su operacionalización. Para establecer la operacionalización, usted tiene que definir cuál es la variable dependiente y la variable independiente. En otras palabras, cuál es la que causa el impacto y cuál es la que se ve afectada por ese impacto, ¿ya? Por ejemplo, si estamos viendo qué queremos experimentar sobre a mayor impacto del consumo del café versus la ansiedad. ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? El café, sería que depende, a mucho café va a depender que se cambie la ansiedad. ¿Qué creen ustedes? A ver, sigo con otra persona. A ver, a Gladys que la tengo ahí activa ya que activó su micrófono y luego al resto lo voy a contar. Perdón, licenciada. Sí, sí, viene siendo que puede influir en cuanto a la ansiedad. Desde mi punto de vista, sí. Entonces, ¿el café sería dependiente o independiente? Es la independiente. La ansiedad sería la dependiente. Muy bien. La ansiedad va a ser la independiente porque no depende de nadie, sino más de aspectos fisiológicos, ¿ya? Muy bien lo que acaba de explicar Gladys. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos estos procesos, vamos a operacionalizar luego, como dice en el punto 3, operacionalizar las variables. ¿Qué quiere decir? Tengo que definir todas estas variables. Si yo digo que la ansiedad es la variable independiente, yo tengo que saber cuál es el concepto de la ansiedad, tengo que ver cómo la voy a medir, cuál es mi indicador y cómo la voy a, si se puede decir, recolectar a través de los datos. ¿Cuál va a ser el instrumento que me va a recolectar la ansiedad? Por ejemplo, siguiendo la línea de la ansiedad, si mi variable independiente es la ansiedad, ¿cuál sería mi indicador? ¿Cómo yo puedo medir la ansiedad? Aquí no hay nada más ni nada menos que agarrar el DSM-5, ¿no? Y el DSM-5 te dice ¿cuándo usted tiene ansiedad? Después de cinco meses, si usted tiene palpitaciones, sudoración, taquicardia, y sobre todo, tiene falta de respiración, se queda en el aire, ¿ese indicador se cumple? Sí, esa es ansiedad. ¿De dónde lo saco el indicador? Del DSM-5. ¿Cuál es el instrumento? Por lógica, el DSM-5, pero también la entrevista. O sea, yo a través de la entrevista puedo recolectar el dato del sujeto y decirle, ¿usted tiene sequedad de la boca? ¿Le falta la respiración? ¿Tiene sudoraciones nocturnas? Todos esos indicadores me dicen que sí. Ah, bueno, cumple el indicador, ¿no? El instrumento sería el DSM-5, la entrevista, y uno más importante, ¿no? La observación. La observación sería el instrumento por excelencia en el cual yo voy a recolectar los datos para saber que la persona está con la ansiedad. Como ustedes pueden ver, es nada más ni nada menos que una tablita de operacionalización que ahorita la vamos a mostrar, se la voy a mostrar para que ustedes puedan operacionalizar las variables. Para hacer esto, yo tengo, obviamente, todas las personas pueden tener ansiedad, pero no a todas las personas de mi experimento yo las voy a estudiar. Para eso, yo voy a seleccionar algunos criterios de inclusión y de exclusión. Voy a incluir a todas las personas que tomen café durante la mañana, por ejemplo, hoy día no sé cuántos tomaron café. Si todos los días toman café, estas personas pueden estar incluidas. Si todas las personas son menores de 15 años, normalmente los adolescentes nunca toman café. Bueno, algunos sí, pero normalmente no todos. Entonces, excluyo a los adolescentes. No sé si me dejo entender. Los criterios de inclusión y de exclusión son netamente los propios que yo voy a utilizar para mi experimento. ¿Ok? No vamos a quedar hasta aquí, hasta este punto, hasta el punto 3, porque en realidad yo ya vi que avanzaron muy bien. Entonces, como ven, ahí los pasos que estamos avanzando hasta hoy es hasta el punto 3. Ya muchos han hecho su pregunta, han hecho su investigación del tema y hoy día estamos elaborando la hipótesis. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque ya algunos ya avanzaron hasta aquí y algunos lo están haciendo más o menos y otros menos, 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 más, ¿no? Pero bueno, ahí me voy a quedar. ¿Ya? No sé si hay dudas, comentarios aquí sobre el tema de la hipótesis. Chicos, hay despiertos por ahí. A ver, lo tengo ahí al auxiliar. Hola, querido Iván, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, dicen. ¿Cómo está usted? Bien, para el resto del grupo ¿hay alguna duda? Si no, me voy a ir directo a la plataforma. Si no, aprovecho que está Iván y luego ya lo van a ver seguro con él o con Fabiana, ¿no? Me quedo en la plataforma, ¿por qué me quedo en la plataforma? Porque aquí sí tengo algunas dudas que ya se las hice por escrito y felicito a los grupos que han mandado su avance, ¿no? Al grupo de Montenegro, al grupo Obando y de Rocha han mandado, a ellos ya les hice su revisión, menos al de Montenegro porque como les dije están en la cola así que yo voy a terminar de revisar hoy día el grupo de Montenegro, ¿ya? A los de Obando y Rocha ya les hice los comentarios y aquí yo tengo un comentario para todos, ¿ya? Y que lo voy a... Este es el bloque 1 de experimentos, sí, este es el bloque 1 y acá tengo el bloque 2 de experimentos que aquí tengo a Arias, tengo Arteaga, Bonilla y Orellana, perdón, a todos ellos felicidades por sus avances, el grupo que más me ha avanzado es el grupo Bonilla así que felicidades, ¿ya? Yo tengo un comentario que quiero compartir con ustedes, en realidad los experimentos se parecen mucho a la investigación y los que no han tomado pelota, yo ahí sí quiero decirles que por favor escuchen las sesiones grabadas porque todo está grabado, ¿ya? Yo del primer día del experimento les aclaré y voy a volverlos a repetir que un experimento es similar a una investigación pero no es una investigación, no sé si queda claro si yo pregunté 20 millones de veces, obviamente que como nunca vienen a clase y esa gente que nunca viene a clase está perdida, entonces para ellos pues va este tema, un experimento es nada más ni nada menos que una comprobación de una hipótesis donde yo quiero comprobar el efecto causa y efecto y que quiero manipular esas variables. Hay tres tipos de experimentos, controlado, natural y de campo. Ustedes lo que van a hacer o es el controlado o el de campo, pero que para que pueda suceder el experimento ustedes tienen que fomentar un proceso de manipulación de las variables como acabamos de ver ahorita la hipótesis, ¿ya? Hay algunas investigaciones que obviamente son ricas, muy interesantes y se presta para hacer más una investigación y no un experimento, ¿ya? cuando tienen también objetivos, tienen variables, tienen técnicas, pero no necesariamente va a ser un experimento. No me acuerdo cuál es el grupo, pero ahorita voy a ir, tiene un tema de investigación buenazo, ¿ya? Han hecho sobre la sexualidad, por ejemplo. Yo les decía aquí, a ver, voy a ver si los pillo, no sé si es creo el grupo de Bonilla, a ver, voy a ver. Ah... Ok. No me acuerdo si es el grupo de Bonilla, perdón, perdón. Pero el tema como investigación está muy bueno, ¿ya? A ver, creo que es este otro. Yo le puse los comentarios ahí para que quede. Y es bueno que queden los comentarios justamente para eso, ¿ya? Vamos a ver si es este. A ver, dice... Muy bien, aquí, bueno, lo voy a tomar como en cuenta este grupo de Obando Gladys, ¿ya? Gladys Lorena. Yo les decía, y a todos casi les he dicho lo mismo, este, en el tema de que es muy sencillo identificarse cuándo no es un experimento y cuándo es un experimento. por ejemplo, yo les dejaba aquí en la en la plataforma un un casito, algo así de del que ustedes pueden encontrar aquí. Me voy a entrar ahí, perdón, ¿ya? Yo les dejaba aquí un ejemplo, un experimento, ¿ya? Voy a ir ahí al experimento. Este fue uno de los mejores trabajos de la materia en el 2020 donde desarrollaron algo así que tiene que ver cómo el efecto del consumo del café va a influir justamente en tus estados emocionales, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, miren la pregunta, ¿cuál es el efecto placebo que el café produce sobre el organismo de las personas habituadas al consumo regular de la cafeína? Miren, desde entrada usted con la pregunta se da cuenta que esto va a ser un experimento. No es lo mismo preguntar ¿cuál es el efecto? ¿cuál es el impacto? ¿cuál es la sexualidad? Me quedo con el de la sexualidad porque alguien está, quiere hacer un experimento sobre sexualidad pero yo lo veo difícil porque la pregunta está formulada para que sea una investigación y no sea un experimento, ¿ya? Miren, cuando hablamos de cuál es el efecto placebo que el café produce sobre el organismo de las personas habituadas del consumo del café, de entrada nos está dando que para el objetivo lo que quieren hacer es justamente evaluar los efectos placebo que el café produce sobre los organismos de las personas. De entrada te das cuenta que es un experimento, de entrada, ¿ya? Entonces, esto va a marcar mucho, va a marcar mucho la pregunta de investigación con el objetivo de la investigación. Si ustedes se dan cuenta que de aquí para adelante todo va a marcar. Por eso era que yo les decía ahí en las observaciones que yo les hacía en su experimento, supuestos experimentos, ¿ya? Era de que, por favor, realicen alguna, no, aquí, perdón, me entré para otro lado. Sorry, perdón. Me voy a quedar con el bloque uno de experimentos ahí para que todos estos bloques, tanto este bloque como el anterior bloque que están, cada uno, yo les decía, por favor, que revisen su formulación de problemas y sus objetivos porque en realidad eso va a marcar todo lo que el experimento va a guiar para adelante, ¿ya? Eso por un lado, ¿ya? No sé si hasta ahí les queda claro, yo por favor les pido que revisen sus objetivos y su formulación de pregunta, porque la formulación de pregunta o formulación de problema, como quieran llamarle, tiene que estar muy vinculada a lo que va a ser el experimento, eso por un lado. Por otro lado, a todos, casi a la gran mayoría les observé APA, ¿ya? A estas alturas del partido ya estamos más allá del primer semestre, entonces no puede haber plagio, ¿ya? Yo se lo puse ahí con rojo, les marqué con rojo, no puede estar copiando ustedes sin haber citado, copie, está bien copie, pero cite, y si va a copiar, aprenda a citar, por favor, aprenda a citar bien, no copie por copiar, de lo contrario se convierte en plagio, ¿ya? no les voy a aceptar nada mientras no hayan hecho cite, y un trabajo que a ese sí se lo puse así, plagio de pecho, le puse, copió todo, y no tenía ninguna bibliografía, y la bibliografía que tenía era copiada, cuando se da uno cuenta que las personas han hecho cite APA, cuando ustedes, les voy a, voy a abrir un trabajo de ustedes, por ejemplo, aquí, en sus caras, para que vean que, que está plagiado, no sé si aquí, Iván me puede ayudar con el tema del cite APA, lo va a reforzar esto con Fabiano, ustedes lo van a reforzar, Iván, ¿me ayuda? Así es, Lizen, en estos días queremos tener una ayudantía en esa parte, ¿ya? Ok, muy bien, sí, porque a todos los grupos, a todos los grupos, sin excepción ninguna, y no sé si todos llevaron bio el anterior semestre conmigo, pero los auxiliares le han machacado, el anterior semestre del cite APA, así que, los que no vienen conmigo desde bio, quizás son ellos, pero les encargo, por favor, que el cite APA, para mí, es como el WhatsApp, si usted no sabe chatear, no sabe whatsappear en todas las otras aplicaciones, ¿no? En Facebook, en Instagram, etcétera, entonces, se convierte en algo transversal, el cite APA es algo de ética, ¿no? O sea, usted no puede robarle la información a otro y ponerle, decir, ah, esta es mi investigación, es su investigación, pero cítela entonces, ¿ya? No es suyo, es de alguien que lo ha copiado y eso no lo voy a permitir para nadie, me voy a ir directamente a la plataforma para, para ir con quién, a ver, vamos a irnos con, con Rocha, creo que es este, primer avance, solo para mostrar, y no es por maldad, perdón, todos han tenido el error, así que no se preocupen de que no es con Rocha ni con nadie, ni que me la estoy tomando a pecho con nadie, no se preocupe que no es maldad con nadie, ¿ya? Es solamente para que ustedes vean, estamos en la universidad y eso es válido, pregúntenle a mi auxiliar que con él hemos hecho una consultoría para una empresa y lo que más nos observaron fue el APA, o sea, usted no puede, ya cuando esté en la vida real, agarrar y pegar porque le da la gana, tiene que citar, sí o sí debe citarlo, ¿no? Así que este, voy a compartir esto para que ustedes lo vean y creo que es este, a ver, para que solamente vean el tema del citer, sí, es este, casualmente lo agarré al clavo, casualmente lo agarré al clavo y este, ya, ahí les voy a mostrar como lo que puse con rojo y no es maldad, miren, no es de maldad, pero todas las personas agarran y copian y aquí me dice que ha hecho el citer, pero sin embargo, si yo voy y miro el citer de referencia, yo les voy a mostrar, miro aquí el citer de referencia y no me hay ninguna cita bibliográfica, en la cita bibliográfica me dice que no hay ninguna, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona lo copió de algún lugar, lo ha copiado de algún lugar y aquí yo le puse así, literalmente, plagio le puse, plagio, esto es copiado, robado de algún lugar, no es maldad y vuelvo a decirle, yo les voy a hacer incisivo, aparte, yo a todos les pedí, a todos los grupos, que por lo menos en este semestre ya deben ser más de cinco páginas, más de cinco bibliografías, por ende, diez, y aquí no llegan ni siquiera, miren, una, dos, tres, cuatro páginas a rajar, cuatro páginas a rajar, y no están citadas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante estos colegas, ¿ya? La universidad le va a exigir esto siempre, yo se los voy a exigir y esto va a marcar lo que yo les decía hace un momentito, cuando esto no está bien definido, seguro que esto tampoco está bien definido, por eso lo van a tener que ajustar. Pausa emocional, ¿les queda claro, por favor, hasta aquí, les queda clarito a todos y a todas? Mande Gladys. Licenciado, ahora me doy cuenta en lo que es el trabajo nuestro, yo eso iba a consultar, en lo que es el planteamiento del problema, se hizo una parte introductoria, y eso estaba remarcado con rojo, y yo dije, ¿por qué? Claudia, ahora que la aclara, o sea, eso es personal, pero está como si, nos lo ha observado como si fuese de, de que lo hemos sacado de algún lugar, y no, si no es una reflexión nuestra, antes de lo que ha sido la parte entonces díganla, la reflexión es nuestra, ¿no? Es personal, ¿no? Pero hay cosas que están citadas ahí, ¿no? Y cuando están citadas, ponganla entre comillas, entre comillas, y eso es APA también, y yo creo que con Iván lo van a ver mucho más a profundidad, se cita entre comillas y dice, ah, esto es el autor, lo dijo tal, o lo dijo Gladys Lorena Obando, y abro comillas, tal es la oración, cierro comillas, ¿me entienden? Eso es cita APA, así que yo les encargo, por favor, a todos, a todos los grupos, no es maldad, le vuelvo a decir, porque si fuera malo, lo hubiera destruido y le he dicho, no, vayas a hacer, están buenas las ideas, están muy buenas las ideas, pero citen, citen, ya, el cite les va a joder la vida, y yo perdón que lo diga aquí en YouTube y está quedando grabado, pero es la única forma de que ustedes vean que la universidad es así, es así, la universidad te va a exigir, pues, y cuando estén haciendo sus tesis, su investigación, o váyanse fuera a la universidad cuando estén trabajando en la vida profesional, cuando, y no me deja mentir, Iván, que cuando estábamos haciendo la consultoría, la empresa de la Unión Europea nos dice, si quiere les damos un manual del APA para que aprendan a citar, yo, qué vergüenza que nos digan eso a nosotros, si sabemos hacer APA, pero cuando está mal el cite APA, está mal, pues, o sea, no hay más que decirlo, está mal, entonces, yo espero que esta materia no les quiere enseñar a hacer APA, por si acaso, pero les quiere enseñar a hacer una buena experimentación de sus trabajos finales que tienen que tener para esta materia, ¿ok? Entonces, los dejo ahí, hoy día nos quedamos hasta el tercer punto que es la hipótesis, yo espero ver la otra semana más avances, así que yo, si quieren, el viernes les doy para que directamente el martes podamos ver todos los avances, ¿ya? Así con todas estas observaciones que les he puesto con rojo y más con la hipótesis. Ahí yo vi que un grupo ya me mandó la hipótesis, yo les encargo con todo lo que acabo de explicar hoy día, tiene que haber una operacionalización de variables e identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente bajo esa lógica, pero para que tengan esta lógica, primero debe estar bien formulado mi problema y bien especificado mi objetivo. Si tengo estas dos cosas bien claras, seguro que mi operacionalización de variables va a estar clarísimo, ¿ya? ¿Alguna duda, comentario para ir cerrando hasta aquí? Bueno, Gladys, adelante. Perdón, bueno, licenciado, bueno, quizás el consejo, bueno, Iván igual me lo hizo esa observación cuando se le llevó para que no nos pueda revisar lo que era el trabajo y también dijo aquí pasa el CITEA, y yo bueno, le mencioné de que creo que hasta ahora está claro de cómo, de que era una introducción del equipo para lo que era ya la revisión bibliográfica, entonces ahí licenciado, perdón, podríamos... Pero si se dan cuenta Gladys, perdón que la interrumpa, yo en ningún momento pedí introducción, ¿no? Lo que hemos pedido es directamente, no se olviden que no estamos haciendo una tesis, estamos haciendo un pequeño trabajo final, por eso es que le he dado pasos muy específicos, ¿no? Muy específicos porque si hiciéramos de verdad un trabajo final como debe ser académico, los pasos para seguir son enormes, y la introducción siempre se hace al final, nunca se hace hasta el principio, ¿ya? Ya, entonces a lo mejor lo voy a retirar esas... No, no, están buenas las ideas, no lo retire, más bien justifíquelo, póngalo con CiteAPA, ¿no? Adelante Patricia. Hola Lisen, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está Patricia? Bien, Lisen, una consulta, tenemos, ya recibimos gracias a las observaciones que usted nos dio, y nosotros, sí, está nuestro trabajo que queremos hacer sobre la influencia de la percepción de las personas en las emociones, ¿no? Pero creo que tenemos que delimitarlo más porque queremos utilizar, ya hay un, como se está desarrollando la bienal del cartel este año, y una de esas especifica sobre lo que fue la vivencia de COVID, y queremos utilizar seis láminas para poder relacionar cómo la percepción, o sea, de lo que yo veo, influye y despierta ciertas emociones, ¿no? Entonces, pero creo que tenemos que, ahí nos decía un poco sobre achicar la población, queríamos hacerlo comparativo, entonces, entre la percepción que tiene un adolescente de todo lo que vivió el proceso de pandemia, y la percepción que tiene un adulto, porque obviamente van a ser características diferentes, ¿no? Entonces, lo acaba de decir el experimento ahorita en resumen, está tan resumido que escúchela después de la grabación y lo va a describir ahí cuando esté haciendo el punto cinco, está buenísimo el experimento. ¿Cuál es la diferencia entre lo que uno tiene acá y lo que dice la metodología científica, ¿ya? La metodología científica es que te ayuda a ordenar todos estos pasos, todos estos pasos que acaba de decir Patricia, están buenango, el experimento para mí me parece buenísimo, excelente, lo único que falta es ordenarlo en la metodología, nada más, porque parece, parece que la lógica la tienen clarísima, Patricia, entonces está, como les dije ahí, ¿no? Está muy bueno el trabajo, ¿no? Está muy bueno. Todo es delimitarlo más y si nos mandó como para poder tener, claro, lo que nos ha costado, ¿sabe qué dicen? Es la formulación del problema. Muy bien. Porque en el problema y ahí tienes razón para poder hacer una investigación, un experimento, uno tiene que tener claro el problema y ya todo se va abriendo, es como lo de las cartas, ¿no? Entonces, en la formulación del problema sería específicamente cómo podemos demostrar el impacto que tuvo la pandemia, digamos, a través de una percepción visual, ¿no? Y agarramos esto. También va a ayudar mucho en el planteamiento del problema que ustedes describan, qué es la percepción visual, ¿no? O sea, cómo ustedes interpretan y qué actores están interpretando la percepción visual, ¿no? Por eso que a muchos, a muchos, no a Patricia, sino a muchos, yo les decía, descríbanme qué son sus variables, porque en el planteamiento del problema ustedes tienen que poner todas estas variables. Ella me dice percepción visual, ok, y luego me habla de adolescentes. No es la misma vivencia o percepción que tienen los adolescentes que los adultos mayores de, hay tres tipos de clases de adultos mayores, por ejemplo, yo soy un adulto mayor joven, después están los adultos mayores medios y luego los adultos mayores de la tercera edad. Son distintas poblaciones, ¿no? Y ahí yo les decía, ¿cuáles de estas poblaciones son las que ustedes quieren medir, ¿no? Porque si yo mido, por ejemplo, los adultos mayores de la tercera edad, obviamente, con los adolescentes va a ser dos mundos, Va a ser abierta la brecha muy grande. Claro, claro que sí, entonces va a ser. Y ya estamos poniendo como de 16 a 18 y de 43 a 45, digamos, ¿no? Muy bien, eso tiene que describirlo entonces en el planteamiento que tenemos. Sí, sí. Muy bien, a mí me encanta Patricia que siempre trae cosas muy académicas, así que muchas gracias Patricia, ¿no? Erika, ¿usted quiere preguntar algo? Sí, Lice, buen día. Buen día. Acabo de escuchar y creo que mi tema es similar, más o menos, o sea, no es exactamente, pero sí tienen que ver con eso de los efectos de la pandemia en los jóvenes, entonces no sé si habría un problema ahí. No, yo lo acabo, yo lo vi, su problema no es similar, ¿no? Son distintos, entonces no se olviden que ellas están evaluando, van a experimentar la percepción visual, ustedes no van a hacer la percepción visual, ¿no? Su experimento está centrado, habla de los efectos del COVID, pero no centrado en la percepción visual, ¿no? Y las poblaciones son totalmente distintas, ¿no? Ah, ok, entonces no hay problema. Ahora lo que escuché, entonces, lo nuestro... Perdón, perdón, ahí le hago una pausa, por ejemplo, todos somos psicólogos, todos podemos estudiar la ansiedad, ahora, ¿qué tipo de ansiedad? Un mundo de ansiedad, ¿no? En niños, en adolescentes, en adultos, en mujeres, en hombres, etcétera, el problema es la clave, como dijo Patricia, ¿no? Mientras el problema no esté bien formulado, en psicología saben cuál es la clave de un paciente, el diagnóstico. Si el diagnóstico no está bien formulado, no voy a hacer nada bien con mi paciente, ¿no? Así que eso se los dejo ahí como tarea, ¿no? A todos los grupos y a todos les he observado el problema, ¿no? No se sientan mal, estamos empezando la universidad, así que, bueno, algunos sí, otros ya estamos más viejitos, ¿no? O viejita, entonces, dele, que lo más importante es esto, ¿no? ¿Sí? Gracias Iván por acompañarnos, así que yo sé que con Iván van a tener más, los va a sunchar más de lo que yo lo estoy sunchando aquí con el tema del planteamiento del problema, ¿no? Bien, nos quedamos hasta aquí, si quieren nos vemos, yo voy a estar revisando a todos los que vayan subiendo y hasta el viernes les voy a tener, los que han subido reciente, como les dije, van a estar en la cola, pero el viernes voy a terminar de revisar a esto porque obviamente no se olviden que es casi como una tesis yo voy a ser muy incisivo de mirar cada paso así hasta el CITEAPA, por favor, les encargo que sean muy meticulosos, estamos en la universidad, entonces yo les pido que por favor sean académicos, ¿no? y académicas, así que, dele, ¿no? Voy a ser muy meticuloso y gracias Iván por acompañarnos en este proceso, sé que aquí Iván y Fabiana nos ayudan, así que, mil gracias, yo los veo el próximo martes, pero el viernes reviso todos los trabajos que suban, inclusive de los que ya revisé, ¿ok? Y ahí les voy a dar todas sus retroalimentaciones, ¿ya? Nos veríamos el próximo martes, entonces, espero que tengan buen avance para la hipótesis y nos vemos.